Esa pequeña escuchó sin querer los planes para asesinar a su madre, de la propia voz de su pareja. Ahora lamenta que su madre no la escuchó. Él no quería a mi mamá. Y yo escuché que soy de hija de mi mamá, pero nunca me hizo caso, se quiso ir con el hombre. María Guadalupe Méndez fue agredida tal y como lo advertía su hija. La rociaron con gasolina y le prendieron fuego. La escena aterradora la narran los vecinos que poco pudieron hacer para salvarla. Gritando, que venía ardiendo con la lumbre. Y salieron a auxiliarla, donde se le caían los pedazos de piel. Y pues ya de ahí se mandó a traer la ambulancia. Su tía relata que alcanzó a verla antes de morir, ya que su agonía fue dolorosa y prolongada. La vi, le hablé, me abrazó ella y yo la abracé y también al niño. Los vi, los dos se abrazaban, viera cómo lloraban. María Guadalupe falleció en el hospital. Allí mismo fue arrestado su agresor, quien ya había intentado asesinarla antes. Quiso matar aquí en Mapa, le echó el hombre a la casa, pero la gente lo defendió. El detenido tenía viviendo tres años con la víctima. A sus 32 años de edad podría pasar hasta 70 años en la cárcel de ser encontrado culpable. Por su parte, la menor, que ha quedado huérfana, se encuentra pasando este trauma en compañía de sus abuelos. Le ayudaba, pero de ahí me decía que le ayudaba de nuevo, pero yo ya estaba bien cansada. La víctima fue sepultada en medio de una sentida ceremonia en esta comunidad de Chiapas. Grupos de feministas ya llegados a la familia exigen justicia para la joven madre. Están programando una serie de protestas para los próximos días, pidiendo un castigo ejemplar para el asesino. En Ciudad de México, Iván Macías, Primer Impacto.